¿Bajo qué condición pudiste salir de la cárcel? ¿Fue por la enfermedad nada más o bajo qué condición? ¿Por la enfermedad? ¿Y de qué tipo de cáncer estamos hablando? Tipo 4. Terminal. ¿Y los médicos te han hablado claro mexicano? ¿Para allá? Pero, ellos me esperaron, pero, ¿sabes la última palabra que me dice hoy? Ese mismo es. Pero, yo no pongo algo, pero la última palabra que me dijo, ¿verdad? Estoy perfecto. Se comienza a golpearse con la piedra y suelta el pico viejo, el plumaje viejo. ¿Pero sabes para qué? Para remontarse por encima de la tormenta, para volar más alto. Muy correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios, está frente a un palo de mango, levantando las manos, él se llama mexicano.